Visión Laboral, con Javier Cerón. Bueno, la línea marcada para las negociaciones contractuales es del 7% de incremento salarial como mínimo en los diversos sectores de la industria automotriz, telecomunicaciones, de la industria harinera, de la industria olera, de la industria metalúrgica, sobre todo, en la que la línea marcada por el líder de la CTM, Carlos Oceves del Olmo, es para lograr mejores condiciones para los trabajadores. En este sentido también y en este marco se desarrolla en Puerto Vallarta el Congreso Nacional del Sindicato Industrial de Trabajadores de Radio y Televisión que encabeza Patricio Flores, en donde se hará un recuento de cuál es la situación del sector, sobre todo por la serre competencia que existe, además de las políticas que se han trazado para este sector en los últimos meses y sobre todo los nuevos canales de televisión y otros medios que han aparecido. En este sentido estarán presentes los integrantes del Comité Nacional de la CTM junto con el líder y hoy inician los trabajos de este Congreso Nacional del cual estaremos dando cuenta. En otro tema, los trabajadores de Mexicana de Aviación acudieron hoy a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a revisar nuevamente las demandas y los amparos presentados porque hasta el momento no ha habido una sola respuesta por parte de autoridad alguna respecto a los bienes que tiene esta aerolínea y sobre todo porque muchos de los bienes que quedaron supuestamente en la venta pues no han tenido reporte alguno de cuál es el ingreso del que se han obtenido, quedando pendientes las rutas y slots que todavía no se cuantifican y que son importantes para la liquidación de 8.500 trabajadores por lo menos de tierra. Este es el reporte de la hora para ustedes, Javier Serrón Esquinosa. Muy buenas tardes.